Con la ayuda de Javier, que no se le escapa una sigla y un estándar, todo esto, como son ellos, la empresa, la fundación de la empresa de Givis, la que nos ha hecho nuestra plataforma para la biblioteca digital, pues él me ha ayudado, facilitándome todos los datos técnicos, que si luego tenéis cualquier duda, mejor se los preguntáis a mí, a él, porque a lo mejor yo os digo que no os he contestado, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces, en esta biblioteca digital está el fondo patrimonial de la EJIP, una parte, está todo lo que es el fondo antiguo de la Biblioteca Islámica, alguna cosa se podría haber quedado, pero bueno, está en un porcentaje muy, muy amplio el fondo antiguo de la Biblioteca Islámica patrimonial y el fondo de la colección Graíño, que ya os conté el año pasado un poquito lo que era. Toda esta colección, aparte de todo lo que os comentaba, que ya ha surgido de forma digital, y lo de los bicentenarios de las independencias de la Biblioteca Islámica. Pero lo que se está incorporando ahora es este fondo patrimonial de la Hispánica y de la Islámica, el fondo antiguo de la Islámica.